Usted lo vio en CNN Chile. Estamos en condiciones de confirmar que la máquina T-130 del plan B ha llegado a su objetivo. La máquina del plan B logró su objetivo. Rompió. Atención. Chile y el mundo expectante de esta noticia se la damos primero aquí en CNN Chile. Es la confirmación oficial, los bocinazos que llegan desde el fondo del yacimiento para dar cuenta de que sí, el objetivo se ha logrado. Minutos antes lo habíamos ya adelantado y ahora ya es oficial. Es oficial, escuchamos los bocinazos y escuchemos también a los familiares. ¿Qué está pasando? Lo estás viendo. Mira, antes de responderte eso, Macarena, tengo información que nos está llegando de última hora, que nos dice, y de muy buena fuente te repito, que estamos a 30 centímetros de alcanzar el objetivo, a 30 centímetros de romper. Yo digo estamos porque la mayoría de nosotros está metido con el mismo sentimiento, ¿no? Las ganas de que esto se produzca luego y tener luego ya todo el proceso de rescate que se realice lo más pronto posible para que se produzca el ansiado reencuentro con sus familiares que se han mantenido esperando acá y que es a donde apuntaba tu pregunta. 30 centímetros entonces de que se produzca el rompimiento. Luego de eso seguramente tendremos las informaciones oficiales de parte del ministro Lorenz Goldborn que está esperando aquella confirmación para darlas a conocer a toda la prensa, a todos ustedes, a través de nosotros en CNN Chile, por supuesto. Macarena, ¿me repites parte de la información? Yo estaba algo desconcentrado escuchando también estas informaciones últimas que nos venían confirmando los centímetros que quedaban. Solamente centímetros, mira lo que estamos hablando para romper. Exactamente, no, es lo que tú decías, son 30 centímetros lo que nos separan. Lo cierto es como tú bien relatabas junto a Ramón, esto no significa que el tiempo guarde relación con el, vale, la redundancia con el tiempo que se demora la T-130 en perforar debido a la precisión que se requiere una vez ya más cerca de este objetivo. Solo quería que me acompañaras en el relato para revivir también lo que han sido las últimas horas porque ayer hubo mucho movimiento en la mina San José porque todo indicaba que ayer podía ser un gran día. Incluso lo puso en su Twitter el ministro de Minería, Lorenz Goldborn. Finalmente hoy va a ser este gran día y el día de ayer incluso recibieron la presencia de la primera dama. Tú nos puedes relatar también parte de lo que se vivió el día de ayer y es lo que también nosotros acompañamos en las imágenes del día de ayer. El día previo a que finalmente esta T-130 pueda alcanzar este objetivo, Claudio. Bueno, mucho movimiento de prensa en el día de ayer. Llegó la primera dama, Cecilia Morel, estuvo también acompañando a las autoridades pero también a los familiares en un labor que ella dijo es más profesional que de primera dama. Vengo a acompañar en este momento que es el más esperado pero también el más difícil de afrontar psicológicamente a los familiares, aquellos que quisieran estar, quisieran participar con ella para tener algún tipo de técnicas para soportar estos momentos que como son de mucha ansiedad son también los más difíciles para los familiares. Ya se está incorporando a la transmisión Ramón Ulloa, estuvo durante todos estos minutos recopilando información y es que él nos entregó precisamente aquella información de que faltaban solamente 30 centímetros para llegar al objetivo a los 624 metros para romper, Ramón. Sí, claro. Estábamos haciendo las postas respectivas aquí con Claudio para mientras él hablaba con el senador Procuriza, ir confirmando estos antecedentes, volver a contactarnos con nuestras fuentes que nos informaban de esta situación y tú ya lo has señalado. 30 centímetros nada más del lugar, es decir, esto es inminente. Sin embargo, usted puede pensar que 30 centímetros es una cosa de minutos. Claro, podría ser si se le colocara a todas las revoluciones la máquina. Pero se nos ha señalado también en este contacto que teníamos, Claudio, que estos 30 centímetros bien pueden demorar varios minutos porque se está realizando y ahora nos llega la información. Atención, atención. En este instante se produjo el rompimiento. La información que nos llega desde el interior de la mina, esto está confirmado. Les puedo señalar que en este instante, cuando son las 7 de la mañana con 54 minutos, 7 de la mañana, 54 minutos, en CNN Chile estamos en condiciones de confirmar que la máquina T-130 del Plan B ha llegado a su objetivo. La máquina del Plan B logró su objetivo. El objetivo rompió, atención, Chile y el mundo expectante de esta noticia, se la damos primero aquí en CNN Chile, ha roto la máquina, se ha cumplido el objetivo. Después de tantos días de perforación, se ha logrado el objetivo, Claudio. Sí, por supuesto, es la noticia que estábamos esperando. Estaban esperando todo en el campamento y el movimiento ya es mucho mayor, aunque no tenemos información de todos aquellos que estén rondando el campamento conozcan precisamente que se ha roto, pero es lo que nosotros estamos comunicando en este momento a esta hora precisa, ya la señalada por Ramón Ulloa, es que se ha llegado al momento más esperado, tanto por los 33 que se encuentran al interior del pique, así como por las autoridades que han estado trabajando, así también con los técnicos que han tenido la labor de diseñar el plan para entrar de esta forma hacia el interior de la mina y poder llegar hasta los mineros, así como los familiares también, Ramón, que están esperando, expectantes, esta información para que culminen todos estos dos meses, a partir de ahora, en un plazo de día solamente, para que sean rescatados, para que los mineros uno a uno, los 33, salgan desde los 624 metros donde se encuentra el taller, que es el objetivo, que es donde llegó la máquina T-130, Ramón. La que tienen ustedes en pantalla, esa es la máquina que en este instante ha llegado a su objetivo. En cualquier instante, entonces, vamos a escuchar los bocinazos. A lo mejor puede demorarse unos pocos minutos más, pero la información que tenemos, crean, no es certera, es directa, es una fuente directa del trabajo que se está realizando y por lo tanto, estamos absolutamente en condiciones de confirmar que la máquina ha llegado a su objetivo. Hace solamente un minuto atrás logró su objetivo y la T-130 ha roto, ha hecho esta perforación de 26 pulgadas de diámetro. Recordemos que esta historia comenzó apenas unos pocos días después de haber logrado el objetivo de encontrarlos con vida en el fondo. Se diseñaron varias ideas. Se planteó primero siempre la alternativa de llegar con un sondaje hacia el fondo, pero la disyuntiva en ese momento, Claudio, era si hacerlo a través de una perforación nueva o utilizar como guía una de las sondas que había logrado llegar con éxito. Primero se descartó, se dijo que no, porque nunca esto se había hecho antes. Seguir como testigo, como guía, un sondaje previo solamente para localizar a los mineros. Pero se decidió hacerlo. La dificultad era que no se podía hacerlo en el diámetro definitivo. Entonces se dijo, bueno, sigamos esta perforación y hagamos una perforación más pequeña y cuando lleguemos al objetivo final, la ampliamos. Se hizo de esa manera. El 17 de septiembre se llegó al lugar con una primera perforación que en ese instante alcanzaba, si mal no recuerdo, me puede fallar la memoria, algo así como 18 o 17 o 18 pulgadas. Y luego comenzó a excavarse nuevamente para que en el día de hoy, hace pocos minutos, definitivamente logre su objetivo. Primero, excavó a 28 pulgadas. Encontró algunas dificultades. Tuvo que redireccionarse. Los ingenieros se rompieron la cabeza para pensar cómo no perder ese pozo y llegar al punto exacto. Decidieron entonces bajar la perforación de 28 a 26 pulgadas. Y con 26 pulgadas se ha llegado ahora al fondo del pozo Claudio y aquí comienza entonces, culmina una etapa de este rescate y comienza la otra. La de determinar, escanear bien el pozo y tomar la decisión de cuándo es el día de hoy. Sí, pero teníamos las imágenes que tú nos mostrabas en el día de ayer que mostraban ya el escaneo avanzado al pozo que se estaba haciendo una vez que los trabajos habían llegado hasta una profundidad mayor a los 500 metros. Entonces, gran parte de esa excavación está escaneada, está supervisada ya por las cámaras que se introducen al interior. Y por supuesto, ya lo relatábamos al comienzo, este trabajo de los últimos metros que se ha hecho durante esta madrugada, podríamos decirlo de esa forma, desde cuando faltaban 12 metros, tipo 5 de la madrugada con 20 minutos, se está haciendo con una cámara de televisión. Una cámara que está reflejando minuto a minuto el trabajo que está haciendo el martillo y que está mostrando también la capacidad de la roca, la cantidad de dificultades que pueda mostrar o la facilidad que exista para que ese sector no sea encamisado. Estamos viendo las imágenes, no es en detalle, pero tenemos ya algunas de las reacciones. Si sacamos el título, podemos ver mejor Ramón. Sí, si podemos sacar, por favor, allá en Santiago, volvamos a la cámara principal. Si ustedes podían apreciar, estaban ya las celebraciones, los abrazos de los trabajadores de la empresa Geotec. La empresa Geotec es la empresa que llegó entonces al romper con este plan B. Y lo veíamos a la distancia, estamos aquí aproximadamente, ¿cuánto? Casi un kilómetro, más o menos, del lugar en donde se están realizando los trabajos. Pero a través de nuestras cámaras, de los lentes, se puede apreciar también los saludos, las felicitaciones que se daba el personal técnico que estaba trabajando. La empresa Geotec, que es la operadora de esta máquina, la T-130, y también los expertos de Codelco, que han sido los que han llevado adelante esta operación. Así es que, en cualquier instante ya, vamos a escuchar los bocinazos seguramente, pero si eso no ocurre, vamos a tener al ministro Lorenz Goldberg en el punto de prensa, dando cuenta de que se ha llegado al objetivo. Se ha señalado que solamente la autoridad iba a hacer las declaraciones una vez que hayan llegado al fondo del curso, y eso se ha provocado hace pocos instantes. Por eso es que ven ustedes ese movimiento, esa es la plataforma en donde estaba trabajando la perforadora T-130. La última, la de más allá, no la grande, esa es el pozo C, la última, la de más allá, esa es la T-130, en donde los trabajadores ya comienzan a celebrar porque han logrado el objetivo. Claudio, ha sido tan interesante esto que yo te digo, es bueno recalcarlo. Hay gente que ha estado ahí pegada a su máquina, los primeros días no se movían del lugar, dormían, hicieron un campamento, dormían en sus carpas en el sondaje, cuando los dieron con ellos dormían al lado, no dejaban su máquina, podían regresar en los turnos quizás a descansar a Copiapó o a Caldera. La gente prefería quedarse allí para acometer esta tarea que lo tomaron casi como una misión personal. Hemos visto una demostración de lo que significa la familia minera que sobrepasa cualquier capacidad de comprensión. Yo me acuerdo perfectamente, tú estabas acá en el momento en que se llegó al fondo, con el primer sondaje como para acometer los 700 metros donde se encontraba el refugio, y donde salió posteriormente el martillo con los papeles pegados, con el famoso papel donde señalaban ellos que estaban en buenas condiciones. Pero antes de eso, cuando recién había llegado el sondaje, tú te recordarás, que salían los camiones de la empresa de sondajistas, y la mayoría de ellos venían abrazándose, celebrando. Algunos de ellos señalaban en ese momento que habían logrado escuchar desde el fondo del pique unos martillazos. ¿Te acordarás tú, Ramón? Exacto. Correcto. Nosotros, por supuesto, para mantener la seriedad de la información, porque no teníamos ningún tipo de confirmación, es poco lo que pudimos comentar al respecto. Solamente le dimos a conocer esas declaraciones, pero ¿cuánta razón tenían? Porque saben, son esos mineros los que venían abrazándose, celebrando, y también dándoles a conocer a los familiares, que desde ahí ya empezaban a nacer las esperanzas de vida, que más tarde, a las 3 de la tarde, a media tarde, ya fueron confirmadas para los familiares. Y cuando se produce este rompimiento, ya hace pocos minutos, cuando el objetivo se ha logrado de llegar con una perforación que permita colocar la cápsula en el fondo del yacimiento para iniciar el rescate, cuando se ha producido este hecho, uno de los hitos más... Ahí están los bocinazos. Se escuchan. Ahí se escuchan los bocinazos. Se escuchan fuerte los bocinazos. Esa es la confirmación, y se provoca también un estruendo aquí en el campamento, es el instante, se escucha el bocinazo. Yo no sé si a través Macarena del audioambiente lo escucha. Alcanzamos a escuchar perfectamente, el ambiente es elocuente, sí. Sí, se escucha a través de... Sí, en el retorno yo alcanzo a captarlo también. Es la confirmación oficial, los bocinazos que llegan desde el fondo del yacimiento para dar cuenta de que sí, el objetivo se ha logrado. Minutos antes lo habíamos ya adelantado, y ahora ya es oficial. Es oficial, escuchamos los bocinazos, y escuchemos también a los familiares. Catherine Ibañez está con ellos, Catherine. Sí, claro, aquí estamos con parte de los familiares. Tú puedes ver en la imagen la emoción que sienten. Muchos de ellos se están trasladando desde las afueras para llegar al campamento que se ha establecido para abrazarse, para estrecharse en un abrazo fraterno y manifestar esta emoción que les genera el hecho de que ya se escucharon los bocinazos y de que ya entonces ha llegado la perforadora a su objetivo. Totalmente emocionados los familiares, como podemos apreciar, hemos visto lágrimas en sus ojos, muchos se trasladan hacia las carpas donde muchos se están durmiendo para avisarles que ya es el momento, que ya estamos listos, les dicen, y que entonces comiencen a acercarse a este lugar para tener ya conocimiento y se pasan el dato. Claro, porque es muy temprano y muchos están en este momento en sus carpas, pero se están pasando el dato los familiares, se están reuniendo para conocer. Vamos a tratar de trasladarnos y nos dará unos minutos para poder captar reacciones de ellos, así que les doy el paso a ustedes y los retomamos en pocos segundos. Muy bien.